Hola, un saludo muy especial para todos ustedes que se conectan con este espacio a través de la página web y de las redes sociales de la Conferencia Episcopal de Colombia. Hoy los saludo de manera muy especial con un invitado muy especial también que ustedes ya pueden ver precisamente en cámara. Él es el monseñor Paolo Rudeli, nuncio apostólico en Colombia. Excelencia, gracias por recibirnos en esta maravillosa sede de la Nunciatura Apostólica aquí en Bogotá. Un gusto, un gusto, gracias a usted. Gracias por permitirnos este espacio en el que básicamente queremos contarles un poquito más a ustedes acerca de monseñor Paolo Rudeli, quien desde septiembre de este año precisamente nos está acompañando en esta misión que le ha encomendado el Santo Padre en nuestro país. Vamos precisamente a entrar de lleno ya en lo que ha sido esta experiencia desde la Nunciatura, pero quisiéramos, Excelencia, preguntarle a usted, cuando recibe esa designación en el mes de julio, precisamente de este año por parte del Papa Francisco de venir a Colombia, ¿qué piensa, qué siente en ese momento? Bueno, en ese momento yo me encontraba en África, en Zimbabue, donde ejercía, digamos, la misma misión de Nuno Apostólico. Entonces fue, digamos, una sorpresa y me sentí muy honrado y muy contento, también un poco con la tristeza de tener que dejar a otro país, siempre es un poco así. Pero, digamos, el ministerio que tenemos como representantes del Santo Padre nos da la posibilidad de conocer a la Iglesia en muchos y distintos países del mundo y eso creo que es una cosa muy linda, nos da la posibilidad de apreciar la vida del pueblo de Dios y entonces acepté con gusto y también con un poco de temor, puedo decir, porque la Iglesia en Colombia es muy grande, muy compleja, también un país muy grande, entonces sí, también con un poco de temor. Pero, bueno, confiando un poco en la ayuda de Dios. Viendo un poco lo que es alguna diferencia puntual entre la Iglesia en Zimbabue, en esa misión que usted estaba ejerciendo previamente, ¿qué nos podría contar acerca de la Iglesia allí? Bueno, la Iglesia en Zimbabue es una Iglesia, digamos, relativamente joven, tiene un poco más de 100 años de vida. Es una Iglesia minoritaria, menos del 10% y muy comprometida en el plan social, diría, porque es un país que tiene muchas necesidades, entonces con centros de salud, con educación y que trata de anunciar el Evangelio en una sociedad que es muy religiosa, pero a veces también con aspectos, digamos, de religiosidad, no siempre completamente, digamos, en el sentido cristiano. Y entonces eso creo es un poco la realidad. En cambio, aquí en Colombia nos encontramos en un país con una tradición, claro, católica, que ha marcado un poco toda la historia del país y mucho más larga, con mucha más tradición. Pero bueno, al fin y al cabo, el Evangelio del Señor es el mismo y cada, creo que cada generación, digamos, de una cierta manera, es evangelizada por primera vez y tiene que evangelizar por primera vez, porque siempre el Evangelio es algo que nos llega a nosotros y no podemos simplemente contar con la fe del pasado. Así es, Excelencia, sabemos que Colombia está muy cerca en el corazón del Papa Francisco, especialmente después de su visita apostólica en septiembre del 2017, sentimos aún más esa cercanía del Santo Padre, ese cariño con los mensajes que nos dejó, con los mensajes que nos envía permanentemente a través de los señores obispos y por supuesto los que envía a la Iglesia Universal. Cuando a usted, el Santo Padre le encomienda directamente esta misión, cuando tiene la oportunidad de hablar con él antes de llegar a Colombia, ¿qué le pide el Santo Padre con respecto a nuestro país? Bueno, creo que cuando tuve la posibilidad, la oportunidad de hablar con el Santo Padre, me dijo, claro, que Colombia está en su corazón, desde luego también los otros países, pero Colombia la conoce de manera especial, la ha visitado y me ha encomendado de la cercanía, sobre todo diría, a la Iglesia aquí en Colombia, a los obispos, religiosos y, digamos, en la medida de lo posible a todos los católicos y también de ayudar y de acompañar la Iglesia aquí en Colombia en todo el compromiso que tiene en el aspecto social y en particular en el proceso de paz que se lleva a cabo aquí. Muy bien, Excelencia, sabemos que apenas usted lleva dos meses prácticamente en el país, pero ya ha tenido la posibilidad de sostener algunos acercamientos, algunos encuentros muy especiales con los señores arzobispos en algunas de las provincias, algunas de las jurisdicciones y también con miembros de la comunidad. Hablamos concretamente del caso de Santa Fe de Antioquia, la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, hablamos de la arquidiócesis de Cali y la arquidiócesis de Villavicencio, donde estuvo también allí entregando los palios arzobispales. ¿Qué nos podría contar acerca de ese primer acercamiento a la Iglesia en el territorio y a esa misión que se desarrolla ahí, pero también a la realidad de estas comunidades? Creo que ha sido muy importante para mí, para conocer un poco más de cerca, realidades muy distintas de Iglesia y de vida social. La entrega del palio es una, digamos, una insigna litúrgica que el Santo Padre entrega a los nuevos arzobispos, nuevos, es decir, nombrados en el último año. Y tuve esa oportunidad en las tres arquidiócesis que usted mencionaba. Lo que me ha, digamos, impresionado de manera muy positiva es de encontrar una Iglesia viva, de encontrar el compromiso social de la Iglesia que está a servicio de la comunidad y de encontrar muchos también laicos, además de los sacerdotes, por supuesto, pero también muchos laicos comprometidos en el anuncio del Evangelio, en el buscar de vivir una vida con el Señor, que es una vida llena y que puede ser un anuncio de la alegría del Evangelio a todos. Hablaba precisamente hace algunos días con Monseñor Hugo, Excelencia, y me decía que al Señor Nuncio le había correspondido incluso en esa experiencia que tuvo allí en Santa Fe de Antioquia, donde pudo conocer incluso a Partado, donde pudo desplazarse a varias zonas, algunos de esos avatares que nos toca a muchos colombianos en el territorio con respecto a las vías, con respecto a la realidad. ¿Qué percibió usted de esa realidad que muchas de estas comunidades, incluso pues son periféricas, en el caso, por ejemplo, de Apartado, de todo el tema de migración? ¿Cuál fue su lectura acerca de eso? Bueno, claro, cuando uno visita es distinto de leer las cosas, digamos, uno ya las conoce, pero cuando las ve de primera mano es una cosa distinta, por eso es tan importante también acercarse y escuchar de la experiencia viva de la gente, de los católicos, de los que viven en estas regiones. Colombia creo, por lo que he visto, es un país muy lindo, muy diverso también en su belleza, pero también con muchos problemas, y uno lo ve cuando visita estas regiones, también el Ministerio de los Sacerdotes, que se desarrolla a veces en condiciones muy difíciles, digamos, también los recurridos, el tratar de llegar a todos, las distancias, y bueno, los desafíos que tenemos con lo de la migración, por ejemplo, pero me ha impresionado positivamente también que, de todos modos, los muchos migrantes que han llegado, los que se quedan, los que transitan por el país, pero encuentran, digamos, generalmente hablando, encuentran una acogida, digamos, son recibidos y no hay, por lo menos, hay mucho menos esos un poco fenómenos de rechazo que a veces encontramos en países más ricos como en Europa. Justamente durante este tiempo, Su Excelencia también ha tenido la posibilidad, en el ejercicio de su función y su misión diplomática, encontrarse con otros actores institucionales. Hemos visto también su encuentro con las personas de la ONU, con la vicepresidenta, y bueno, con otros actores seguramente, desde los que se ha dado esa función. ¿Cuál ha sido su lectura, su experiencia, pero además el mensaje que usted, como representante de la Santa Sede y desde esa experiencia en Colombia, ha querido entregar allí? Una lectura, creo, positiva es que, a pesar de las diferencias que existen en muchos actores internacionales, digamos, creo que todos aquí en Colombia están comprometidos para el bien de este país y para apoyar todo esfuerzo para que se pueda llegar de verdad a una paz, a una reconciliación. Eso creo que es positivo. El mensaje que he recibido, antes de todo, es que todos valoran mucho lo que la Iglesia está haciendo en los territorios y también a nivel de la conferencia episcopal. Y el mensaje que yo he dado es el mismo que le decía antes, es decir, que el Santo Padre está apoyando todo esfuerzo, digamos, y todo esfuerzo en particular de la Iglesia, pero más en general de la sociedad colombiana, para que se pueda caminar hacia la reconciliación, la paz en este país. Excelencia, ocho días antes de que usted fuera nombrado anuncio apostólico en Colombia, estábamos también recibiendo una noticia muy importante para la Iglesia y para el país, y era precisamente la designación o el anuncio del Santo Padre en ese ángelus tan recordado por los colombianos, de que tendríamos precisamente nuevo cardenal en la Iglesia Católica Universal, que sería entre esos 21 un colombiano, nuestro arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, presidente del Episcopado. Esto ha significado muchas cosas para el país, pero para usted, ¿qué significa y qué representa esta designación y esta misión de Monseñor Luis José como cardenal? Bueno, creo que todos recibimos con mucha alegría la designación de Monseñor Luis José como cardenal. Los cardenales son, digamos, los primeros consejeros del Santo Padre, además que tienen la tarea de ser el colegio que elige al Santo Padre. Y entonces creo que es un reconocimiento a la persona, antes de todo del señor cardenal, de Monseñor Luis José, pero también es una voz colombiana en este consejo, digamos, que asesora de cerca al Santo Padre. Y creo que Colombia y la Iglesia en Colombia tienen mucho que aportar al camino que la Iglesia Universal está llevando adelante. Entonces creo que es una noticia que nos alegra por muchos sentidos. Y también al interior del país puede ser una ayuda, digamos, para dar aún más, digamos, autoridad a lo que la Iglesia está haciendo en este país. Sabemos también que vivimos un momento muy retador en Colombia en el que la Iglesia también está llamada a tener ese mensaje de esperanza. ¿Cómo ve, cómo siente a los pastores de nuestro país frente a esa tarea, de ese mensaje, de esa labor, de esa misión que tienen en sus jurisdicciones? O sea, ¿cuál es el ambiente que usted ha logrado percibir allí? Creo que hay un ambiente, generalmente hablando, de gran comunión y que todos están comprometidos, digamos, antes de todo en la tarea evangelizadora, en el anunciar el Evangelio, y de hacerlo en comunión entre toda la Iglesia aquí en Colombia. Creo que eso es importante. Hay un gran sentido de comunión. Y en comunión con la Iglesia Universal y con el Santo Padre. Ahora todo el camino sinodal, por ejemplo, el Santo Padre nos está alientando para que, digamos, la Iglesia que vamos viviendo pueda ser una Iglesia más, digamos, donde todos caminan juntos, en donde hay una mejor participación también en la toma de decisiones. Y creo que, en este sentido, todas las diócesis aquí se han comprometido y seguirán haciéndolo en esta segunda fase también que nos lleva a la Asamblea del próximo año del Sino de los Obispos. Entonces, creo, el compromiso de construir la comunión, aunque con sensibilidades, historias y realidades de territorios que son también a veces muy distintas. Frente a esas necesidades y realidades de territorio, Excelencia, ¿cuáles cree usted que deberían ser como las prioridades siguientes de la misión de la Iglesia en Colombia para seguir atendiendo y acompañando especialmente a quienes más sufren, a quienes están en las periferias existenciales, a quienes tienen mayores necesidades? Bueno, digamos que no me atrevería yo a presentar prioridades, digamos. Creo que, antes de todo, nuestras prioridades vienen del Evangelio que anunciamos. Y, en el sentido más de la Iglesia Universal, claro que el Santo Padre nos ha dado algunas prioridades, antes de todo la de construir, como decíamos, una Iglesia más participativa, más inclusiva, inclusiva, y de tratar de llegar, de salir un poco de nuestros medios, de llegar también a los lugares, los medios, los grupos de personas que a veces, digamos, no son tan directamente envueltos en nuestras actividades, porque vivimos todos, creo, en un mundo donde experimentamos también que hay también gente que vive al mar, que no fuera de la Iglesia. Y tenemos también que llegar a todos, y el Evangelio es para todos. Luego, cada uno tiene que aceptar o no aceptar, pero es importante que, como Iglesia, nos pongamos en la idea, no solo de, digamos, estar al servicio de nuestra comunidad, sino también de vivir esa tarea misionera, como el Señor nos da la fuerza. Usted lo mencionaba ahorita, estamos recién, terminó esta asamblea, este encuentro en Roma, precisamente, la asamblea sinodal, tuvimos allí a tres de nuestros arzobispos, allí el señor Cardenal, estuvo la hermana Gloria Liliana Franco Echeverry, también en este importante espacio, un espacio que ha dejado bastantes inquietudes, también, en muchos fieles frente a lo que sigue. ¿Qué mensaje, Excelencia, nos podría dar usted, también, de ánimo en eso que nos ha pedido en esta siguiente fase, la asamblea sinodal y, por supuesto, el Santo Padre? Bueno, el mensaje, creo, es de seguir con confianza, que el Señor, digamos, no abandona su Iglesia, y cuando la Iglesia de Dios, digamos, se reúne y trata de buscar los caminos que el Espíritu le indica, seguramente vamos a encontrar algo que será algo nuevo, algo que nos permite vivir mejor la riqueza que tenemos de nuestra tradición. Y creo que todo este camino nos va un poco abriendo, abriendo lo que es la voluntad de Dios para nuestro tiempo, para esta época de grandes cambios, o como dijo el Santo Padre, más bien un cambio de época en la que estamos viviendo, en la que tenemos que transmitir el Evangelio, que es el Evangelio de siempre, el mensaje de Jesús vivo y resucitado. Excelencia, el Santo Padre ha expresado en múltiples oportunidades su dolor por esta realidad de los abusos por parte de miembros de la Iglesia. La Iglesia colombiana, a través de la Conferencia Episcopal, precisamente en 2003 empezó un trabajo muy fuerte en este sentido, a nivel de prevención, de atención. En 2013 emitió en las primeras líneas guía para la cultura del cuidado. En ese sentido, y entendiendo que es algo que nos duele a todos como fieles, ¿cuál es el mensaje que usted nos podría dar en lo que tenemos también nosotros como compromiso, como miembros de esta Iglesia y, por supuesto, de la sociedad? Bueno, creo que es el mensaje, es un mensaje de compromiso total de la Iglesia en este sentido, compromiso en construir ambientes seguros en nuestra Iglesia, entonces todo el trabajo de formación que ha sido llevado hasta el día de hoy y también un compromiso a responder a los que pueden haber sido víctimas de abusos o de comportamientos abusivos en la Iglesia. Y en este sentido también con el respeto de la competencia, que es la competencia de la autoridad pública, pero en la Iglesia también el Santo Padre nos ha mostrado los caminos para responder a los que han sido afectados y también para, digamos, con un sentido de justicia, digamos, reparar por lo que es posible al daño que ha sido hecho y enfrentar también caminos de reconciliación. Creo que en esto hay un compromiso que la Iglesia en Colombia ha tomado y está tomando muy en serio, que siempre tiene que ser mejorado porque nunca podemos ser, digamos, satisfechos, pero que estamos todos comprometidos a llevar adelante. Finalmente, Monseñor, un mensaje para todos los colombianos, para todos los fieles que nos ven a través de este espacio de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, un mensaje creo que es un mensaje de aliento, de ánimo. Creo que Colombia tiene mucho que ofrecer la Iglesia en Colombia, no solo a la sociedad de este país, sino también a la Iglesia Universal. Y la experiencia y la vida de la Iglesia colombiana, también en su dimensión misionera, creo que seguramente tendrá mucho que decir a la Iglesia Universal. Y eso es el mensaje que quisiera dar, un mensaje de, digamos, de abertura y de ver cuál es nuestra vocación como Iglesia aquí en Colombia, como un don que el Señor hace a la sociedad y al mundo entero. Excelencia, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.